Un informados de la policía del departamento de Risaralda capturaron a un joven de 19 años de edad que se encontraba en el batallón San Mateo de Pereira donde habría iniciado su servicio militar. Se le acusa de acceso carnal violento a tres niños de 9, 10 y 11 años de edad a quienes supuestamente amenazó con arma de fuego en hechos ocurridos en el regimiento de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo Rico. Un atrocecho de abuso sexual a tres menores de edad que sucedió en la vereda Bachichí del Correcimiento de Santa Cecilia se esclareció en las últimas horas tras la captura del presunto responsable. La detención del agresor, un joven de 19 años de edad, se produjo dentro de las instalaciones del batallón de artillería número 8 de San Mateo en la ciudad de Pereira, ya que éste se había alistado hace menos de 10 días para prestar su servicio militar. A este lugar se desplazaron nuestras unidades policiales adscritas a la seccional de protección y servicios especiales a través de la unidad básica de investigación criminal. Allí fue notificado de la orden de captura que tenía en su contra emanada por el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Rico por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Las presuntas víctimas de este individuo relataron la manera en la que el señalado presuntamente lo redujo y cometió su atroz crimen. La captura de este joven corresponde a hechos que se presentaron el 24 de mayo del presente año, donde sus víctimas, tres niños de 9, 10 y 11 años de edad, se encontraban jugando en el río. En el lugar fueron abordados por esta persona, que con un arma de fuego los intimidó, obligándolos a entrar en la maleza a la orilla del río, donde los obliga a realizarles sexo oral y seguidamente los accede sexualmente. Los menores contaron lo sucedido a uno de sus familiares e inmediatamente se instauró la denuncia, la cual por medio de elementos materiales probatorios, entrevistas y demás labores investigativas, permitieron la individualización del agresor y su posterior captura.